Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, siete cuarenta y cinco minutos, saludamos con nuestro primer invitado vía telemática, nos acompaña ya Gonzalo Albán, consultor en gestión pública y políticas públicas. ¿Cómo está Gonzalo? A los tiempos, qué gusto saludarle, bienvenido, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Y antes de analizar la gestión gubernamental, yo sí quisiera preguntarle su opinión respecto a la novedad que vive la capital de la república con la inauguración del metro. Una inauguración que se realizó con los ciudadanos, un proceso que se ha vivido con los ciudadanos como protagonistas, incluso en las últimas horas con presentaciones musicales al interior de las paradas del metro, con la gente celebrando esta obra que sin duda cambiará de largo el sistema de transporte en la capital. ¿Cómo mira usted este proceso desde la política pública? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lisenia, Alexis, un gran gusto saludarles, qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes, ya hace algún tiempo que no nos veíamos. Y asimismo, un gran gusto compartir con toda la ciudadanía esta entrevista, a fin de poder analizar aspectos tan importantes como este por el cual partimos. El metro de Quito finalmente responde a una solución de movilidad para los ciudadanos, lo cual es bastante loable, esto es algo que debe aplaudirse y reconocerse, y que por supuesto no simplemente es una obra que se inaugura, sino que también vincula aspectos de innovación pública, lo mencionaba previamente en redes sociales. Lo interesante es que con la misma cédula el ciudadano pueda acercarse a hacer las recargas necesarias para hacer uso del transporte y movilidad a través del metro. Esto sin duda incide en que el ciudadano pueda tener este instrumento de una forma integrada que genere utilidad y que por supuesto contribuya a un ahorro, no solo en la emisión de nuevas tarjetas, sino también en la disposición de esta llave de acceso a servicios que sin duda podrá vincularse a otro tipo de iniciativas. Entonces, no solo es reconocer el metro, que es una gran obra, que es algo muy positivo para la ciudad, sino también todos los complementos que están alrededor de esta, como también resaltar esa interesante forma de dar inauguración, que no necesariamente responde al ego del político que lo impulsa, sino más bien a la representación ciudadana que debe ser y debe estar muy clara en que las obras públicas en las que los proyectos públicos pertenecen a esta. Es una forma de esa caracterización y por supuesto de reconocer al ciudadano como el principal benefactor y ejecutor de una obra de esta envergadura. ¿Cómo está? Qué gusto, Gonzalo, saludarle. Fuerte brazo. Yo quisiera preguntarle su opinión con respecto de lo que fue el cierre del gobierno de Guillermo Lazo y lo que ha sido esta transición y estos pocos días ya en funciones del gobierno de Daniel Novoa. ¿Cómo ha visto usted el proceso, digamos, desde lo político también, pero ya también desde la óptica del ciudadano con respecto del cambio de gobierno? Bueno, definitivamente era algo que se esperaba ya desde hace algún tiempo, ¿no? El hecho incluso de escuchar a algunos de los alineados al expresidente Lazo hablar de un volveremos en el 2025, algunos nos preocupa porque sabemos los poco eficientes que son en materia de gestión de resultados, de gestión pública, política pública y nos preocupa, ¿no? Entonces, más allá de que finalmente puedan reelegirse, es el hecho de que puedan representar un gasto electoral. Ya suficientes torbo nos han causado durante estos últimos años. Sin embargo, bueno, la democracia permite la participación de todos y eso hay que respetarlo, por supuesto. Pero hablamos también de la introducción de un gobierno con una visión totalmente distinta. Hablamos de un gobierno muy diferente al anterior, en el que el previo a día a día demostraba su disconformidad con la elaboración o la gestión de potenciales alianzas y demás. Tal es así que desde el inicio el acuerdo legislativo que este tuvo se rompió de inmediato, antes incluso de que inicie su gestión, lo cual también derivó en algunas complicaciones que en materia legislativa se fueron viendo a lo largo del tiempo. Muy distinto de Novoa, quien introduce o quien entra al gobierno con una postura de acuerdos, lo cual representa una madurez importante porque es una unidad y de madurez institucional, por supuesto, que contribuye a que la ejecución de un plan de gobierno o adicionalmente la generación de proyectos de ley económicos urgentes o, por supuesto, también iniciativas de ley que aportan a la seguridad para el país puedan llevarse a la práctica con mayor facilidad. Esto da una representación y una participación dentro del legislativo a los partidos políticos de forma coordinada, de forma acordada y adicionalmente que esto también derive en resultados, ¿no? Es decir, que no solamente sea un acuerdo para poder ocupar espacios dentro de la asamblea, sino también para poder contribuir al desarrollo de iniciativas de política pública que generen resultados para los ciudadanos. En cuanto a la visión del ciudadano, y con esto resumo rápidamente, el ciudadano está bastiado ya de lo que sucedía. Eso es algo que debe tomarse como una realidad. Hablábamos de un presidente con un nivel de aprobación de cerca del 12-13%, muy similar a lo de su homónimo en Perú. Y esto nos lleva a entender que el ciudadano también no solo es un tema de percepción, sino también de que siente lo que la gestión de lo público llega a este como resultado. Eso es algo que hay que tener muy en claro. Es decir, que esto no se gestiona desde la comunicación, sino desde los resultados palpables para el ciudadano. Ejemplos como la obra del Metro de Quito terminan incidiendo en el valor público. Es decir, que el ciudadano gana confianza, gana satisfacción por parte de las instituciones que conforman el Estado. Y es así como esto debe expandirse también hacia el resto de instituciones, en donde éste pueda recibir por parte de éstas la generación de satisfacción y confianza. Porque la idea es generar mejores días, generar buen vivir por parte del Estado, y el ciudadano debe estar conectado con él. Así que veremos en los próximos días cómo aspectos de seguridad, aspectos de servicios públicos dignos y de calidad pueden ser transformados para que lleguen a éste de esa manera. Gonzalo, usted mencionaba el hastío, y es verdad, hay hastío en la gente. Ese hastío, qué tanto oxígeno le va a permitir al gobierno poder empezar a ejecutar lo que ha ofrecido. Porque vemos que ha dado algunos pasos, lo que usted mencionaba, el tema de la reforma tributaria, el tema de la empresa coordinadora de medios públicos, el tema de la tasa de umbrales de droga, etcétera, etcétera. Se puede ver así con esas acciones que hay un gobierno que ejecuta, hasta qué punto esas acciones le van a generar confianza en la ciudadanía, mientras que en otros aspectos como la seguridad, por ejemplo, vemos declaraciones de la ministra de Gobierno, o escuchamos declaraciones de la ministra de Gobierno, que le responsabiliza de la seguridad a cada ciudadano, que le dice que es el ciudadano el que debe defenderse de la inseguridad. Bueno, vemos algunas acciones tomadas que sin duda responden a lo que los ciudadanos esperaban, más allá de que algunos estén de acuerdo con esta o no, o que esto pueda repercutir en un problema mayor más adelante. Sin embargo, son acciones que se han tomado, así que eso es algo que hay que reconocer como un punto de partida. Referente a las declaraciones de la ministra, yo hice un comentario previamente, y es que hay que tener mucho cuidado también con lo que se expone, partiendo de que son cargos que tienen a cargo la responsabilidad del manejo de la seguridad. Es decir, que aquí hay dos cosas que no combinan. Una necesidad de exposición con una necesidad de contribuir al manejo de la seguridad del país. Porque al hablar de exposición también hablamos de riesgo para las autoridades al momento de estar en estos cargos, que son cargos muy sensibles. Sabemos que hay un enemigo que no es visible, que es la delincuencia, que son las organizaciones criminales, y trabajar sobre estas también genera repercusiones de todo tipo. Por ende, la importancia de saber diferenciar como comunicador dentro de lo institucional, que hay vías institucionales para comunicar y dar resultados y avances a los ciudadanos, y que no necesariamente esto derive en una confrontación con el ciudadano de dimes y directes, de dime qué hago, dime qué tú harías, porque no es momento para ello. Entonces, hay que saber diferenciar este momento para jugar en redes sociales versus la importancia de dar información institucional y oficial al ciudadano, que es lo que estaría esperando. En esto también hay una responsabilidad, porque si están en estos cargos, es porque conocen lo que debe realizarse y cómo debe hacerse. Gonzalo, el manejo político en lo que va estos pocos días del gobierno, usted ya planteaba, digamos, una diferencia que había, que creo que tiene que ver también con las formas de hacer política entre unos y otros. Daniel Novoa es un presidente joven, con experiencia, corta experiencia, pero experiencia a la final, que me imagino yo le sirvió incluso para tejer algunas redes y puentes en la asamblea anterior, fue legislador y ha manejado políticamente mucho mejor que su antecesor, al menos los primeros días. Ese nivel de gobernabilidad, de acuerdos, ¿por dónde tienen que pasar de aquí en adelante, considerando que hay procesos de fiscalización en marcha y de que hay también proyectos de ley que están pendientes? Uno de ellos, el urgente económico que tiene que cerrarse este mismo mes. Mira, yo creo que ese es el momento para confirmar qué tanto acuerdo puede existir y qué tanta apertura puede existir para estos acuerdos de gobernabilidad dentro de todos los partidos. El hecho de que procesos de fiscalización y que, por supuesto, proyectos de ley económica urgentes estén a la par y traslapados no necesariamente puede ser una coincidencia, puede también ser un motivo de negociación entre las partes, lo cual podremos ver ya en los próximos días cómo estas fuerzas políticas logran acuerdos necesarios para poder responder tanto a lo uno como a lo otro. Así que es algo que definitivamente, más allá de una primera fase que fue la organización como tal de la Asamblea Nacional y de los puestos de poder que en esta yacen, veremos ya en la práctica cómo proyectos o procesos de fiscalización reciben en el acuerdo de las partes a fin de contribuir a un resultado frente a estos. Repito, hay mucho que ver aquí, no hay mucho que aterrizarlo ya en la práctica para conocer la fortaleza de ese acuerdo por gobernabilidad con el cual se inició este mandato. La relación que ha tenido hasta el momento, bueno, es muy corto el tiempo que está en funciones del presidente de Novoa, pero ¿qué se vislumbra respecto a la relación que va a tener con los gobiernos autónomos descentralizados? Por ejemplo, hay algunos acercamientos, el gobierno o el Estado le debe enormes cantidades a los gobiernos autónomos descentralizados y ellos no pueden a su vez hacer su gestión con los ciudadanos. ¿Cómo mire usted o cómo debería desarrollarse en el marco de la política pública esa relación con el gobierno? Bueno, hemos visto algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de retirar ciertas competencias en el caso de Guayaquil por el quinto puente, en el caso de Guayaquil, sí, en el caso de los ríos por el bypass de Quevedo, obra que correspondía a la prefectura. En esto yo veo algo más que una acción equívoca, veo una acción mal dada en el gobierno previo. Creo que fue una decisión con prisa que se tomó sin antes considerar lo que el nuevo presidente que estaba por establecerse en funciones tenía dentro de sus planes. Pero más allá de todo esto, creo que hay obras que, indiferente de quién sea el autor o quién lo lleva a la práctica, tienen que darse en pro de los ciudadanos, ¿no? El hablar del quinto puente, indiferente de quién sea el que lo implemente, es una necesidad que podría disminuir el tránsito, el tráfico y que podría contribuir, por supuesto, ahorros no solo en tiempo para los empresarios, sino también para los ciudadanos en materia de tiempo, combustible, consumo de combustible y para el Estado también, por supuesto, será algo bastante positivo. Yo tomo este ejemplo para poder tomar en consideración esta relación con los GATS porque partimos de esto, ¿no? Al fin y al cabo, el presidente representa al gobierno central, que es la cabeza de la función ejecutiva, pueda adentrarse en conversaciones y retomar relaciones con los gobiernos descentralizados, pero también con un cumplimiento, que es la parte importante, de las asignaciones presupuestarias. Sabemos que el gobierno descentralizado, si no tiene las asignaciones presupuestarias, no puede cumplir con su plan de gobierno, su plan de desarrollo, ordenamiento territorial, lo cual es necesario. Para esto también el compromiso por este, de parte de este, para poder contribuir con esta puntualidad a fin de que los gobiernos cuenten con el presupuesto necesario para ejecutar. Y en esto retomar la importancia de la cercanía al territorio, ¿no? El hecho de que los gobiernos descentralizados sean más cercanos al territorio son una vía apropiada para que el presidente pueda llegar con política pública, con resultados a través de esto, por supuesto. Más allá, repito, de la bandera a quien corresponde el resultado, pero tener algo concreto, acciones por parte de esto, ¿no? En sectores importantes que sí son de competencia de los gobiernos descentralizados. Algo de lo que se ha comentado mucho durante estos días, en realidad desde, no solo desde la posesión, sino desde la entrega de credenciales, e incluso antes, Gonzalo, yéndonos, por ejemplo, a lo que fue el acto de celebración del triunfo el 15 de octubre, donde Daniel Novoa dio un discurso de dos minutos, tres ya. En la entrega de credenciales, siete minutos, y en el acto de posesión, de igual manera, siete minutos. Es un político joven que habla poco, y que él ha dicho, ¿no? Yo hablo poco, pero hablo espeso, y más que mis palabras van a hablar mis acciones. Ese formato de hacer política se adapta, digamos, quizás a lo que las nuevas generaciones, quienes están más adaptados al uso de las tecnologías, de la comunicación digital, buscan, o qué es lo que se lee con respecto de la forma en la que ha comunicado y busca comunicar Novoa hasta ahora. Considerando además que sus primeras decisiones han sido polémicas, una de ellas la de mandar a la vicepresidenta Israel, ¿no? Definitivamente. Bueno, ese aspecto de que sus actos hablen por sí mismos es algo interesante, es algo importante, porque sin duda da a conocer o pretende dar a conocer ese perfil de ejecutivo, que es algo que necesita el país y que, por supuesto, previamente no lo tuvimos. En el gobierno anterior, lo que claramente no existía era un ejecutivo que ejecute, ¿no? Eso es lo que estábamos viviendo en ese entonces, lo cual da un mensaje interesante de ejecución muy importante, por supuesto, para el país. Y referente a la duración de los discursos, yo comparto con él algo en especial, ¿no? El ser concreto, el poder quizá tomarse menos del tiempo que estilaría un discurso, es importante porque estamos hablando de un discurso que puede fácilmente enmarcarse en una publicación, en un post y demás, lo cual es fácil de consumir, ¿no? Es decir, no es un discurso extremo, amplio, el cual termina aburriendo a quienes lo escuchen, sino que más bien se concreta en lo que el público al día de hoy estaría buscando, ¿no? Hablamos de un electorado joven que sí se deja llevar o que sí le capta o que sí le llama la atención discursos objetivos, rápidos, porque el tiempo es un recurso valioso y un recurso escaso, ¿no? Entonces, por ese lado, creo yo que no necesariamente él se lo puede analizar desde un aspecto negativo, sino más bien como algo que está tratando de llegar de forma objetiva al público, que ya se ha estudiado y que se sabe que responde muy bien frente a una duración de este tiempo, ¿no? De este tipo. Sobre lo que está diciendo Gonzalo, en estos pocos días de gobierno se ha podido notar si hay una estrategia para mantener a la población informada de los pasos que da el gobierno. No hay un vocero gubernamental, hay un secretario de comunicación que tenía mucha experiencia en el tema, pero no sabemos si hay una estrategia. ¿Usted ha podido notar si hay esa estrategia? Bueno, más que una estrategia, veo ciertos hallazgos, ¿no? Identifico ciertos hallazgos, ciertos rasgos de una potencial estrategia que busca aterrizar en el ciudadano. Veo mucho en la participación de jóvenes en los comunicados que están dando. Eso es algo que se ha repetido entre los comunicados que han sido difundidos en redes sociales O en la publicidad que ha salido, o en la publicidad que ha salido recientemente para defender la reforma tributaria y trasladar la responsabilidad de la aprobación de esa ley para la generación de empleo para los jóvenes a la Asamblea. Correcto, correcto. Entonces, hay esa línea comunicacional que vemos en algunos de sus publicaciones y que, por supuesto, tiene un primer reto, ¿no? Que es lograr la aprobación de este proyecto económico urgente que ha sido ya entregado a la Asamblea Nacional. Ahora, veremos también en los próximos días si efectivamente se hace el anuncio, se llega al anuncio de la potencial consulta popular, que fue una de las propuestas de campaña del presidente, que también nos permitiría conocer más en detalle cuál es la estrategia que se aplicaría, no solo para ese nuevo proceso electoral, que sería la consulta, sino también para el resto de su mandato. Hablamos de un año y medio también, en el que muy poco podamos conocer cuáles van a ser esas características como tal, pero de llegar a darse un proceso de reelección, también podríamos conocer más a fondo ya una estrategia mucho más pulida, ¿no? Creo que a veces la victoria sorprende a algunos, por ende es importante desde antes saber y definir no solo tu binomio de forma apropiada, sino también tu estrategia a aplicar para el periodo de gestión, ¿no? Es importante eso. Ahora que ha mencionado el tema de elegir bien compañero de fórmula o compañera en este caso, lo de Verónica Abad, ¿qué nos dice esto? Porque es, digamos, en el transcurso, en el trayecto de un gobierno, es cuando se ven las intenciones que puede tener un vicepresidente, ¿no? Por eso es aquella frase de Velasco Ibarra, de que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Pero acá fue de entrada, o sea, de hecho, la relación se había roto desde la campaña y claro, ya después de los actos formales, pero es que los saludos eran de mucha frialdad y claro, ya cuando da la rueda de prensa a la señora Abad y en esas desacertadas y desatinadas de entrevistas que ha concedido en los días posteriores a CNN, donde ha dicho, le dijo al presidente que él ha traicionado a sus electores, ella manifiesta que el presidente lo que quiere es tenerla lejos. Entonces, ¿cómo yo conformo un binomio, armo un binomio y de entrada me peleo, me distancio con mi vicepresidenta y qué tipo de relación voy a mantener para que sea llevadera no solo la relación, sino la forma de gobernar? Que eso en definitiva es importante. Bueno, da un mal mensaje sin duda a la ciudadanía el entender la disputa que podrá existir entre estos, ¿no? Porque queda muy bien en el qué está pasando, qué está ocurriendo, no hay una certeza de si efectivamente están distanciados o qué, yo creo que ahí hay un tema sin duda más personal que institucional que puede limarse, como una aspereza que puede limarse. Hay una disposición también, hay que comprender que finalmente en materia de proceso, el presidente es quien puede definir las funciones de su vicepresidente y es algo que se ha dado, ¿no? Ahora, más allá de lo que pueda este dentro de las capacidades que posee y competencias que posee al momento de definir dichas funciones, sí creo que deja un sin sabor, una preocupación, porque al fin y al cabo si llegase a tener un proceso o participar de un proceso de reelección, tendríamos a alguien a cargo, que sería en todo caso la vicepresidenta, ¿no? Que asumiría funciones durante el tiempo que usted pueda solicitar licencia. Por ende, la necesidad de, creo yo, ahondar en limar dichas perezas, si es que existieran. Y por supuesto, el hecho de cumplir la misión y haber aceptado la misión al exterior es algo positivo, es algo que hay que reconocer y que incluso la comunidad internacional lo reconoció. Tal es así que, desde mi perspectiva, es la primera vez que veo a embajadas, tanto de Estados Unidos, Rusia y China, coincidir en algo. Y eso lo mencionaba también alguien en redes sociales. Lo cual, el reconocer la participación de la vicepresidenta en esta misión es importante también, ojo, es un rol importante sin duda, pero que sí hay algo previo que puede llegarnos a hacer pensar que más bien tiene otra intención. Por ende, la importancia de tener certezas con la ciudadanía y, por supuesto, de dar claridad sobre estos actos. Y hablando de certezas y claridad, Gonzalo, ¿cuáles son los hitos positivos que ha marcado estos primeros días de gestión del presidente y cuáles no son tan positivos? A ver, desde mi perspectiva, veo el acuerdo de gobernabilidad, por supuesto, el primer acuerdo, la primera parte de este acuerdo como algo positivo, algo que diferencia a la administración derogada del previo. Adicionalmente, ciertos hitos que, para mí, pueden haberse analizado mejor. Por ejemplo, el tema del decreto que derogaba la tabla de drogas que fue presentado por el presidente, que fue aplaudido y reconocido por muchos. Desde mi perspectiva, creo que esto pudo haberse implementado de una forma diferente. Sin embargo, algún sector de la ciudadanía lo ha visto como algo positivo y hay que reconocer también que es una acción que se alinea a uno de los sectores que contribuyó con el voto del presidente. Adicionalmente, otro aspecto como lo sucedido con EMCO, que si bien son aspectos que deben llevarse aún a la práctica, hay un primer mensaje. Porque hay un primer mensaje que permite saber a la ciudadanía cuáles son los planes que se tendrán desde el gobierno, pero que adicionalmente esto requiere de ciertos procesos. Porque al hablar del aspecto de EMCO, hablamos también de la Ley de Empresas Públicas, lo cual representaría una reforma o representaría un proceso dentro del legislativo también al analizarlo. El aspecto de la renovación de la cúpula militar, de las autoridades de la Policía Nacional, también es algo positivo porque representa un cambio en materia de defensa y de seguridad nacional que al ciudadano le permite dar un respiro. Le da un respiro en ese aspecto y que sabe que van a haber nuevos encargados porque ya previamente no generó resultados lo que se venía suscitando. Entre otros aspectos más que sin duda los veremos ya en los próximos días y que esperemos tengan un enfoque, una concentración en materia de seguridad, que es lo que necesita nuestro país. Muy bien mencionaba Alexis hace un momento lo suscitado en Durán y lo suscitado en Manta. Eventos que lamentablemente inciden en la percepción y en la seguridad más bien en general, en la seguridad pública y que deben ser ya, que deben más bien tener una acción concreta, quizá hablar de comisiones especializadas, de un comité especializado en cantones donde la seguridad se haya disparado de la mano con los gobiernos descentralizados y el gobierno central y fuerzas del orden, pero hablar ya de una estrategia para poder combatir la inseguridad que tanto daño nos hace, que tanto nos afecta. Hay unas declaraciones últimas de la ministra Palencia en ese sentido, Gonzalo, que me imagino yo generaron preocupación en varios sectores. La señora ha dicho a propósito de la remoción de la cúpula policial que ella conoce los riesgos que está corriendo al tomar esta decisión y al cambiar a estos generales. Ese mensaje, lejos de generar tranquilidad, preocupa, ¿no? Porque la duda que tenemos es, bueno, ¿en qué se ha convertido la policía? ¿O en qué queremos que se convierta la policía y la fuerza pública? Es correcto. Yo creo que más bien depende de un tema de declaraciones, ¿no? Porque en esto tiene mucho que ver el tino y el timing. Creo yo que eso es un mensaje fuera de tino y que sin duda más bien genera incertidumbre antes que certezas. Por ende, la importancia de también aterrizar en los pies del cargo que ocupas y por supuesto evitar declaraciones o mensajes que más bien respondan a un destello o impulso y no necesariamente a una estrategia comunicacional. Tan importante es la estrategia no solo para combatir la seguridad sino también para comunicar lo que debe comunicarse de la forma apropiada. Por eso, el tener técnicos o el poner profesionales dentro de los distintos cargos públicos es para que sumen a esto. Al fin y al cabo, el ciudadano necesita certezas, como bien lo hemos conversado, y esto más bien puede generar algo de incertidumbre. Así que, por ese lado, el poder, repito, tener esa madurez institucional no solo para estructurar acuerdos sino también para comunicar de forma apropiada al ciudadano y tenerlo al tanto de avances y resultados y no incurrir en comunicados que más bien tiendan o lleven a este a confundirlo más de lo que se encuentra. Necesitamos certezas como ciudadanos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Siempre un gusto conversar con usted, muy gentil. A ustedes, muchísimas gracias. Un gran día y a todos los ciudadanos, un gran día. Y a disfrutar ese metro con una movilidad sostenible y, por supuesto, que los lleva a todos los rincones de la ciudad. Un gran abrazo. Hasta luego.